Bueno, vamos a ir a hablar con Lorena Lissi, que la conocemos, bailarina, vedette, que está instalada en Mar del Plata y que también denuncia a Aníbal Lotoqui, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, siguen sumándose. Hoy nos decían que alrededor de 50 denuncias va a haber en contra de Aníbal Lotoqui en los próximos días. Y bueno, la de Lorena se suma. Así que la vamos a saludar y vamos a escuchar su testimonio. Hola Lore, ¿cómo te va? Acá Rodrigo, Adrián y todas las socias te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Yo acá estoy en Mar del Miren qué hermoso día. Te operaste con Lotoqui, Lorena? Yo sí, me operé con Lotoqui en el año 2012. ¿Qué te operaste? Si querés contarlo. Sí, 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 porque en realidad, ¿qué pasa? Yo en su momento también, cuando empezaron a haber algún tipo de denuncia mediática, yo también me senté en algún programa a contar mi experiencia, me parece que ahora también lo tengo que hacer. Quizás me resguardé un poco por el tema de no generar en mi familia una preocupación. Claro. Pero, nada, surgió que me preguntaron la semana pasada y dije, me parece que hay que apoyar, que hay que estar, que hay que sumar a la causa y que cuanto más seamos por ahí, es más fácil esto de ir por la justicia de lo que pasa. Yo estoy bien, yo me siento bien, pero estoy operada. Yo me fui a hacer una lipo con él, una pequeña lipoescultura. No me fui a hacer. Teníamos una relación de un vínculo. Pero yo iba a comer a la casa, porque había de Pamela. Pamela Sosa, muy amiga de Pamela Sosa, vos. Sí, iban a comer a mi casa también. Teníamos un grupo de amigos. Y un día le digo, che, Aníbal, mirá, le digo, yo voy a hacer temporada, voy a hacer escandalosas con Carmen y Moria. Quiero estar mejor, por ahí alguna paratología, algo que de acá al verano, nada, me ponga mejor. Y me dijo, no, vení que te hago una pequeña lipo, que te va a hacer bien y que en un mes estás bárbara, qué sé yo. A mí me da un poco de temor porque la realidad es que yo no soy re mucho de la cirugía. Yo me hice las lolas y nada más esta operación con él, no tengo otra operación hecha. Y bueno, fui. Y nada, no es que me convenció, pero me dio tranquilidad, la verdad. Yo tenía una confianza con él, no desconfiaba, por supuesto. Y me hice la lipo. El día que me iba a hacer la operación, le dije, mirá, hay un método que es de transferencia de grasa, que por ahí yo, viste, que tengo algún huequito acá porque soy muy flaca, por ahí con lo que me sacás podés acomodarme. Sí, sí, me dijo, listo. Y me operé y la verdad que la experiencia esa no fue mala para mí. Yo tuve una experiencia buena, me recuperé bien, porque fue algo muy pequeño, muy chico. Y quedó. Años después, en el 2015, 16, creo que fue, la verdad que no recuerdo bien, estaba en un programa de televisión donde se estaba hablando de este tema y yo también decía lo mismo, sin defender ni ponerme al lado de nadie porque es un tema muy delicado, decía, yo la verdad que me hice solo una lipo, entonces yo estoy bien, no tengo nada. Y él, a modo de defensa, mandó un mensaje al programa diciendo que era un producto que estaba probado y que realmente no hacía mal, sino miren la Lorena que está ahí y está bien. Y ahí yo me entero que él me había puesto el producto. Claro. Vos no sabías hasta ese momento, pensaste que te había hecho nada más que el relleno, la grasa que te sacó, te la había puesto en esos lugares. Vos ahora decís que te sentís bien, que estás bien, igual concurriste a un médico para ver, para ver si puede haber algún tipo de consecuencia. Porque la realidad es que yo me siento bien físicamente, pero psicológicamente con todo esto no estoy bien. Y más ahora que empecé a hablar, es como que la verdad que no estás bien, porque estás pendiente de eso. Se remueve todo. Es una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo. Lorena, cuando en aquella oportunidad vos te enterás en vivo que tenés colocado algo que, bueno, que además nunca acordaste previamente. No estábamos, Mariana, en ese programa. Puede ser, me pareció haciendo la mayoría. ¿Quieren ver? Lo tenemos un segundito para ver. Esto era en este es el show, ¿no? Sí, lo compartimos un minuto. Sí. Vamos a verlo. Lo vamos a ver. ¿Vos qué te hiciste con Aníbal? Yo me hice una liposcultura, una lipo en la parte de la cintura. Lo que me pasa a mí, yo sinceramente al día no tuve ningún problema. Pero vos te sacaste y no te pusiste. No, lo que pasa es que con lo que se está diciendo ahora realmente... ¿Tenés miedo? Yo recién escuchaba y se me empezó como a bajar un poco la presión. Yo me hice esto hace cuatro años, un poquito más de cuatro años. Y me lo hice porque conocí a Pamela, porque la había... ¿Ella te lo promocionaba? Yo sabía que Pamela era diabética porque ella me lo contó en ese momento. Ah, vos ya sabías. Ella se hacía esas operaciones igual. Yo, ignorante, obviamente. Pero si se lo hace igual, evidentemente no hay ningún problema. Ella te decía que a mí lo que me pasa es que cuando surgió todo esto, ya hasta el año pasado se iba diciendo a la clínica hacerme cosas de estética, porque las chicas de estética son divinas, no tienen nada que ver y es todo no invasivo. Pero espérate, a ver, Oriana Junco nos acaba de mandar el audio. Escuchá, escuchá el audio, lo que dice, porque habla obviamente de Lorena Ligi, que está preocupadísima, y de la doctora Amirito. Escuchalo. Bueno, ahí está el momento que justamente decía este testimonio que vos contabas, Mariana. Sí, en ese momento yo mientras Lorena recién mencionaba, me acordé del momento, la verdad no lo recordaba previamente, Lore, y ahora, bueno, lo pudimos ver. Pero lo que te quería preguntar era, una vez que vos te enterás en vivo, que tenés esto y todo lo que habrá impactado en vos, vos pudiste hablar con él, él te atendió el teléfono, pudiste hacerle algún tipo de reclamo, ¿qué explicación te dio? No, yo, realmente yo no es que le, a ver, en ese momento me quedé medio paralizada, no es que le pedí una explicación, pero sí le mandé un mensaje, le dije de todo, a lo cual me contestó que me quedé tranquila, que estaba todo bien, pero no son las formas, porque a ver, yo no sabía que me, yo no es que dije, sí, poneme esto, yo no sabía, yo, por otro lado, no es que me puse glúteos, fue como son pequeños rellenos, entonces, yo no, lo único que he tenido. ¿Y en qué parte de Lore fue? En la parte del costado de la cadera, pero a mí hace unos años me empezó a doler un poquito la cintura, estuve con dolores de cintura, pero también al ser bailarina, a mí me agarra dolor de rodillas, la humedad, la edad, todas estas cosas, es como que uno no le da mucha importancia. Es uno de los íntomas que las chicas plantean. Lo que te quería preguntar, Lore, es, en el caso tuyo, ¿la intervención fue en un quirófano, fue con las medidas necesarias, te hicieron un prequirúrgico? Yo el prequirúrgico sí me lo hice, lo que no recuerdo es si él me lo pidió o me lo hice, porque yo, la verdad que eso no lo recuerdo tanto, pero sí, el prequirúrgico me lo hice, y fue en su clínica, que en teoría hasta ese momento, yo te estoy hablando del 2012, tenía un quirófano habilitado. O sea, cuando vos... Es un poco ignorante, confía, y no te das cuenta que hoy, viéndola a la distancia, decís que es una clínica, que en realidad no es una clínica, porque a vos te pasa algo, te descompensás, y no hay manera de atenderte en este lugar. Claro, pero vos era un amigo en ese momento, aparte, y por eso depositaste tu confianza, digamos. Pero después de la operación, de la cirugía, él no te dio, te puse esto, te pliqué tal jeringuita, ¿viste que los médicos te muestran? Mirá, esto está esterilizado, no te mostró nada. ¿Vos no viste que mezcló un producto, como vieron las chicas, te durmió entera, estabas despierta? Claro, ¿se enteró al aire en un programa de televisión lo que le había puesto? Claro, que me había puesto. Esta es la historia distinta a todas las que hemos estado escuchando. Digamos, vos te enteraste al aire después de cuatro años, él no fue ni capaz de, cuando terminó la operación, decirte, hicimos esto, como... No, cuatro años después, al aire, vos te enteraste. No, lo único que me aclaró, lo único que me aclaró fue porque yo le digo, estoy vendada hasta la rodilla, me dice, sí, porque la rodilla también te saqué un poquito de grasa, qué sé yo, para terminar la pierna, pero fue lo único. Claro, eso era habitual también, él le sacaba casi todas grasas de la rodilla muchas veces sin consentimiento, era algo que surgía como ahí en la operación. Sé que ya estamos terminando, pero me parece importante que digas, si estuviste anestesiada, que entiendo que sí, porque fue una lipo, ¿y quién te anestesió? En realidad, en ese tipo de... Bueno, yo también me operé las lolas la vez anterior, por eso tampoco me llamó la atención, es como una sedación, no estás con una anestesia total. Entonces, después, cuando te anestesian la zona, no sé, me anestesiaron. Claro, me anestesí, tal vez. Porque esto es algo que también es muy recurrente en muchas víctimas, ¿eh? Que dicen que anestesiaba a él. Yo pagué los gastos. Ah, claro, bueno. Yo le pagué los gastos de anestesista y de todo eso. La última, y Lore... Lore, fuiste compañera, jefa, si se quiere, hola, Lore, de Mariano Caprarola también con los años. Claro. ¿Un tema entre ustedes? No sé. Mariano, bueno, cuando a mí me empieza a preocupar un poco todo esto es porque Mariano empieza a trabajar conmigo y yo fui testigo en el camarín, compartía camarín todo el verano, de todos sus dolores, toda la temporada de que él no podía estar sentado del dolor que tenía, de que estaba siempre acostado, de que estaba medicado, porque la verdad que él sufrió todo ese verano, estoy hablando hace un año y medio atrás, de los dolores. Y yo fui testigo de eso. Y ahí es donde empecé a preocuparme yo, porque dije, para, mis dolores de cintura pueden venir por acá. Hablé con el médico que lo atendía a él. De hecho, hablé hoy también, porque le pedí a ver qué estudios específicos tengo que hacer con Sergio. Y ahí fue donde yo empecé a pensar un poquito más. Pero siempre, como yo me sentía bien, me hice los chequeos generales y traté de no dramatizar. Pero la verdad que con todo lo que está pasando ahora, uno entra en eso y toma más conciencia. ¿Lo denunciaste y lo estás denunciando? ¿En qué situación estás ahora? Y a mí todo esto me explotó este fin de semana, la verdad, porque yo no había hablado antes. Así que hablé con mi abogado ayer, estoy tratando de comunicarme para que se comunique con Burlando y sumarme a lo que están haciendo las chicas, porque me parece que cuantas más seamos por ahí, más rápidos es de justicia. Seguro. Bueno, Lore, te agradecemos este contacto. Sabíamos que teníamos una mañana media complicada y te hiciste un tiempito como para charlar con nosotros. Así que muchas gracias. Pero quería cumplir, obvio. Muchas gracias, Lore. Y bueno, estamos a tus servicios para lo que necesites. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Ahí está, bueno. Una víctima más, una denuncia más. Y ojalá que se sume a todo el grupo de denunciantes que está manejando el doctor Fernando.